Bendecida tu vida Maritza, tu matrimonio, tu embarazo, aleluya, aleluya, oh bendecida tú, bendecida con todas las bendiciones de Yahweh, nuestro Elohim, orando continuamente por ustedes, por tu esposo que te ama y que ama al eterno, bendecida Maritza, revestida de gracia, de favor y de sabiduría, continuamente orando por vuestra casa nueva, orando por vuestra casa nueva, ¿la puedes ver? Yo la estoy viendo, es hermosa, es una casa nueva, los recursos, las finanzas para adquirir esa casa, el eterno los trae a vuestras vidas, mira allí en Isaías capítulo 55 verso 1, deleítate al meditar en esa palabra y al hablar esa palabra y dar gracias, mientras lees y meditas en esa palabra, das gracias por tu casa nueva, bendecida Maritza, la vida de tu papá y mamá en bendición, la vida de tu papá y de tu mamá en bendición, la vida de toda tu familia en bendición, la vida de toda tu familia en bendición, aleluya, aleluya, oh Padre te doy gracias, gracias por lo que el eterno ya está haciendo allí, en toda tu ciudad, vidas transformadas, familias transformadas, mujeres que despiertan al llamado del eterno a orar, estoy expectante, tengo grande expectación, por lo que el eterno está haciendo en ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach, bendigo vuestras vidas, bendigo tu embarazo, bendecida, revestida de buena sabiduría, de buena salud, aleluya, gracias Padre por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu presencia, oh el Espíritu Santo trayendo un renuevo a la vida tuya, el Espíritu Santo visitando la vida de tus padres, el Espíritu Santo visitando la vida de toda tu familia, de toda vuestra familia, que los que están enfermos sean sanados, en el nombre de Yeshua, aleluya, Maritza, en el nombre de Yeshua HaMashiach, bendecida, gracias por orar por mí, gracias por orar por mi vida, gracias por orar por mi esposa, por mis hijos, gracias por orar, por la manifestación de los recursos del reino, para hacer todo lo que el eterno ha dicho que tenemos que hacer, para llegar a más vidas, alcanzar más vidas con la oración, bendecida Maritza, gracias, gracias, gracias por orar por mi vida, bendecida, gracias, gracias, gracias,